Hablemos de cómo Jaime Maussan logró convertirse en un referente del tema OVNI en nuestro país. Desde 1970, Maussan trabajó en diversos medios de comunicación, lo que lo llevó a convertirse en un reconocido presentador de televisión. Pero fue hasta 1997, con el programa Tercer Milenio, un espacio dedicado a la investigación de fenómenos paranormales y avistamientos OVNI, que ganó mayor reconocimiento debido a la recopilación y análisis de pruebas presentadas por testigos de todo el planeta. Su pasión por el fenómeno lo ha llevado a organizar y participar en congresos que han atraído a entusiastas de los OVNIs de distintos países, convirtiéndolo en un referente del tema en nuestro país y el mundo. En los últimos años, la búsqueda de vida extraterrestre se ha tomado mucho más en serio, con análisis científicos, recopilación de evidencias y hasta declaraciones de funcionarios de inteligencia. ¿Somos los únicos en el universo? Sea cual sea tu posición al respecto, tenemos que reconocer su labor para difundir este tema tan interesante. No olvides seguirnos y compartir este video para seguir explorando los misterios del universo.